Seguimos con más, nos acompaña Raúl Maldonado, presidente de la Junta Parroquial de Salinas y resulta que esta parroquia, una de las más apujantes de nuestro cantonio, nuestra provincia, está de aniversario, son 192 años de parroquialización y 130 años en su condición de parroquia eclesiástica. Salinas tiene una cosa muy importante, además de todo este desarrollo y de recuperación de identidad del pueblo afro, tiene una característica que es una de las primeras parroquias de nuestra provincia. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y en esta ocasión, ¿qué se ha preparado por motivo de estas fiestas? Bueno, muchas gracias. Saludarles a todos los zimbabureños, a todo el norte del país, gracias por la oportunidad de estar aquí presentes promocionando nuestras festividades. Usted lo ha dicho, son los 192 años como parroquia civil y los 130 años como parroquia eclesiástica. Debido a una planificación, teníamos que percatarnos en el tema económico, que no había las transferencias, todo esto. Esto hizo que recortemos, ¿no? Se van a hacer puntualmente sábado 18 y sábado 25. Sí, no podemos perder aquello como es el pregón de fiestas que se va a realizar el día sábado, pero estamos iniciando con una capacitación, con un cineforo sobre la violencia intrafamiliar, el viernes 17. El sábado 18 estamos arrancando con lo que es ese civismo, izar nuestras banderas de la parroquia, del país, y a las 15 horas decíamos el pregón, y a las 20 horas viene lo que es la elección y coronación de la señorita Reina. Agradecerles a todas las señoritas participantes, a sus papás, por colaborarnos a los barrios, a las instituciones que han sacado sus cinco candidatas. Y muy bonitos, a propósito, vamos a hablar en este momento, que ya están aquí y nos acompañan adornando este ser dentro de lo que va a ser esta celebración. ¿Cómo se seleccionó a las candidatas para participar en esta elección? Bueno, en este caso es una convocatoria muy abierta a todos los barrios, a las organizaciones, y cada uno de ellos hace de buscar su propia candidata. ¿Son representantes de barrios? Son representantes de barrios. Ya, y el tema de la elección, ¿para qué día está organizado y cómo está estructurado el proceso para garantizar toda la transparencia? Bueno, en realidad este es un primer año, un ensayo que está haciendo la parroquia de Salinas. Efectivamente, anteriormente llevábamos de festividades tres, dos semanas, y estas semanas nos decía mucho gasto y frente a que había que tomar medidas, ¿qué tal si no nos hacían las transferencias? Entonces, tuvimos que tomar las medidas respectivas y esta vez esto se ha suspendido todo lo que ha comprendido en lo que es refrigerios, en lo que es alimentación y eso a cambio con los ciudadanos hemos hecho de que sus entradas sean gratuitas, tanto al evento de elección y coronación de la reina y la noche cultural del 25 de junio. Bueno, está estructurado para las 20 horas, entre las destacadas señoritas candidatas, también tenemos participantes, artistas de la parroquia, artistas invitados de la provincia y estamos hablando de dos grupos musicales, el Percusión Latina, que es también del lugar y está con cuarto grado de Colombia. O sea, va a ser un espectáculo completo entre música, belleza, alegría y... Sí, la verdad, las dos semanas nosotros hemos catalogado y así lo estamos denominando como un mega evento, un mayor de todos los tiempos. Muy bien, estamos viendo ahí en imágenes las cuatro hermosas candidatas que... Este día sábado, ¿no? Es la elección. Este día sábado. Este día sábado van a disputar la posibilidad de ser la reina de la parroquia de Salinas. ¿Cómo ha estado...? Tocó un tema que me parece muy importante. Claro, les tocó por el tema presupuestario reducir lo que normalmente eran celebraciones un poco más amplias, pero han sido recíprocos con la ciudadanía en torno a que los eventos van a ser totalmente gratuitos. ¿Cuánto le cuesta a Salinas de organizar esta fiesta? Bueno, la verdad es que es bastante... Sí es costoso porque este es un mega evento. Mire, el 25 de junio nosotros tenemos la... Iniciamos a las 20 horas 30, pero justamente tenemos la sesión conmemorativa que es a las 15 horas del sábado 25. Luego tenemos 18 horas la misa afrodescendiente. Esa parte que hemos trabajado bastante en lo que es la construcción identitaria, ese proceso no podemos perderlo. Luego tenemos la quema del castillo. A las 20 horas, mire, usted viene Juan Carlos el Nene, viene Plutarco Padilla, está invitada especial Jenny Rosero, desde Milagro. Va a cerrar el programa Marabú. Bueno, entonces esto sí es bastante costoso, tiene un valor aproximadamente de 12 mil dólares. Ya lo saben, entonces independientemente de ese tema, visite Salinas, cualquier momento, porque tienen identidad, museos, complejo recreacional, y más en fiestas para que puedan disfrutar pues todo lo que es esta expresión de identidad. Salinas inicia su celebración tanto de parroquialización como de su condición de parroquialisástica este fin de semana. Así que un buen lugar para visitar durante estos días de fiesta. Agradecemos a Raúl Maldonado, de las cuatro hermosas candidatas, de las cinco que van a participar este sábado en la elección de Reina de Salinas. Una pausa, seguimos con más entrevistas.